Hola 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 Bueno esta en el centro del rinco Como pueden ver esta Pablo Jimenez y Jerry Pérez No, Don Onofre quienes son ellos Don Onofre Hubo cambio, hubo cambio Don Onofre, déjame los nombres de la esquina ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Franklin Silva Y Francisco Mendes, bueno ok Bueno Franklin Silva Ah si Silva, oye Franklin Gracias, gracias Compaten 95 mil libras, así que Franklin Silva ante Francisco Mendes Velocidad 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 Le dicen ahí a Franklin Silva Ante el pantalón si amarillo que es del team Kelly Ramirez, mi respeto para Kelly verdad Que ha crecido en gran manera como Como entrenadora en el boxeo nicaragüense Así que Franklin Silva Y el otro muchacho ahí a Francisco Mendes Buscando ahí Francisco Mendes de rojo y negro Ha finalizado el primer round Bueno Bueno aquí está la entrenadora Kelly Ramirez De gran experiencia y le dicen a Franklin Vamos a hacer los cambios le dicen ahí a Franklin Kelly Ha crecido en gran manera este team verdad La escuela de Kelly Ramirez Bueno Franklin Silva y Francisco Mendes Están aquí Team Kelly Ramirez Team Kelly Ramirez ante la escuela Que se denomina Grande Solo Dios Está bueno Combaten 95 libras Muchas gracias Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Grabando el cuerpo este muchacho De Francisco Mendes, Franklin Silva Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias El segundo round El segundo round El segundo round Bueno Bueno aquí está chicos Oye chicos Oye chicos, oye Se llama Grande Solo Dios Está bueno, me gusta, me gusta el término Grande Solo Dios Nuestro Señor Está bueno, está bueno, bárbaro Vamos al último round Árbitro, bate a combate Vigar Rapinoza Oye... Puede tenerla ¿Por qué te cafeteriaAL? ¿Aviamente se puede agu subway?